... Bueno, estamos con la Ministra de Salud de la Provincia, la doctora Sonia Martorano. Se nos había anticipado que iba a llegar, pero como, bueno, son bastante difíciles de manejar las agendas cuando se sabe que son tan nutridas, no lo anunciamos, y bueno, esperábamos que llegara, y aquí está. ¿Qué tal, doctora? Un gusto. Contenta de estar en Menudo Tuerto, un lugar muy querido. Así que bien, bien, venimos recorriendo desde San Jorge. ¿San Jorge? Empezamos por allá. Larga jornada, entonces. Larga jornada. Estuvimos ahí, estuvimos en María Susana, en distintos lugares, pero de ahí terminamos aquí en Firmat. Bueno, por ahí había algo muy importante que inaugurar, ¿no? Sí, sí, bueno, en San Jorge también inauguramos una gran obra, y toda una obra también en el nuevo hospital, en el viejo hospital nuestro que tiene 75 años, pero toda una gran obra con un ingreso, con la nueva, bueno, vos sabés de esto, con la nueva mirada médica, que es un buen ingreso de ambulancias, una gran admisión, shock room, y para la gente yo me gusta contarles qué es el shock room. El shock room es lo que hicimos en Firmat, es una sala donde atendemos al paciente que ingresa, y ahí toda la atención, o sea, tenés el monitor, el desfibrilador, el saturómetro, tenés todo, ecógrafo, todo. Diagnóstico, de ahí va a una terapia intermedia, una terapia intensiva, o a una sala común. Eso, tres salas de estabilización, cuatro de terapia intermedia, dos quirófanos, una sala de ecografía, sala de reparto, sala de parto, vestuarios. Bueno, todo eso acá, dos pasos en Firmat, va a descomprimir mucho a Venado Tuerto, va a descomprimir el regional de Venado Tuerto. Doctora, yo fui auditor médico y conocí el hospital de Firmat, y la verdad que no me lo puedo imaginar lo que usted me está diciendo. No, hermoso, quedó toda una primera etapa, que se complementa con el módulo que habíamos hecho COVID, que ahora funciona la terapia, porque hay que continuar con el resto. Todo esto, un ecógrafo que yo quedé así, hermoso, la verdad que muy lindo. Bueno, y hoy, ya en Venado, reuniéndonos con el equipo, con el doctor Alzari, con Pedro Bustos. Sí, el doctor Alzari está aquí fuera de cámara, pero nos está acompañando. Sí, sí. Daniel Alzari, director del hospital. Mañana estaremos recorriendo aquí en Venado Tuerto, distintas temáticas. Pero bueno, lo que tiene que ver con salud, tenemos un hospital hermoso acá. Hoy se está haciendo una fuerte inversión en mantenimiento. Vos sabés que hay que hacer un mantenimiento de los mismos para que se sostenga. Gigantesco, ¿no es cierto? Es gigantesco y tiene alta complejidad. Este hospital, la respuesta que dio la pandemia fue maravilloso. Fue maravilloso. Mirá, te lo resumo. De 8 camas, creo que había de terapia en ese momento, llegamos a tener 30 en funcionamiento y con respirador. Vamos a decir, ¿dónde? Bueno, en la terapia, en otras salas, y se habilitaron quirófanos con los picos de oxígeno y demás y eran terapias intensivas. Y se atendió toda la región. También nos está acompañando alguien que estuvo, bueno, estrechamente relacionado en aquellos tiempos azarosos, que es el doctor Pedro Bustos, titular del área de salud. Y aquí estamos viendo imágenes. Bueno, estamos en lo que es para nosotros un hito histórico, en lo que es un desafío tremendo, que es, ¿qué nos faltaba en el sur, en Benado? Una terapia infantil pediátrica. Exactamente. Bueno, te cuento. Todo lo que es la infraestructura, ahí vas a estar viendo. Ya está toda la infraestructura, todo el espacio muy empático. Por eso vas a ver que tiene muñecos, que tiene dibujos, que tiene pinturas. Está preciosa. Tenemos las cámaras de terapia, que son cámaras de terapia pediátrica especiales, todas nuevas. Tenemos los respiradores, las bombas de infusión. Tenemos los monitores multiparamétricos. Bueno, tenemos toda la tecnología que una terapia pediátrica requiere y como la mejor terapia pediátrica de un privado en Rosario. Bueno, usted no ignora, por supuesto que no, que el tema pediátrico es un tema, comenzando por el recurso humano. El recurso humano es el gran inconveniente. Por eso, nosotros con Daniel nos pusimos una meta, tenemos la terapia lista, nos faltaba esto. Bueno, hoy están ya los ocho cargos médicos y ya están los médicos. O sea que ya estamos en la etapa final. Ya están los médicos, ya están nombrados, ¿verdad? Sí. Ya tenemos los nombramientos de los ocho médicos. Digo ocho porque fíjate que hay que cubrir, a veces son cinco y rotan. Bueno, acá pusimos uno por cada día y un octavo cargo para que sea el refuerzo, el jefe y demás. Y estamos ya en el trámite de los seis cargos de la enfermería. Hoy tenemos enfermería en el hospital que se sumaría al área, enfermería en pediatría. Correcto. Pero vamos a sumar cargos de enfermería y cuatro cargos de servicios generales. Pero el recurso finito acá eran los pediatras. Sí, sí, era lo que incluso... Pero además, bueno, conseguimos terapistas pediátricas. Así que, bueno, haciendo las pruebas finales, hoy estuvieron los bioingenieros. Nosotros llamamos las pruebas en vacío. Se prueban todo lo que son los flumíteros, el oxígeno, el aire comprimido, el funcionamiento de los respiradores. Bueno, estamos en toda esa etapa final. Trabajando con el equipo médico en los procesos, en los manuales, en los protocolos, para hacer las cosas. Así que, en breve... Bueno, esto era lo que faltaba en Bernardo Tordo, ¿no? Sí, en la provincia. Yo te voy a contar. A ver. Teníamos Rosario, teníamos Santa Fe, muy sobrecargado, muy sobrecargado, y con un edificio que necesitaba mantenimiento. ¿Cuál es el Alhace? El Alhace. Estamos trabajando en una renovación maravillosa. Un viejo hospital también. Muy viejo. Muy viejo hospital. Bueno, tanto, creo que tiene 40 años. Ah, bueno. Pero muy deteriorado. Sí, muy deteriorado. Así que estamos trabajando un montón. Y después, pero con excelente médico, o sea, muy buena atención. Después teníamos Reconquista y Rafaela no tenía. Y Venado tampoco. Entonces te quedaban muy sobrecargados Santa Fe y Rosario. Bueno, y tenemos terapia pediátrica en Rafaela. Pudimos armarla, está funcionando. Y no solo atiende Rafaela, te atiende toda la región del centro. Y hemos recibido a Santiago del Estero y de Córdoba. Seguro, seguramente. Y bueno, ¿y qué nos quedaba? Nuestra deuda era Venado Tuerto. Y con el cariño que le tenemos a esta ciudad, a esta región y a este hospital. Así que bueno, empezamos a trabajarlo, a trabajarlo. Y bueno, finalmente los cargos los tenemos. Así que queremos abrir sobre seguro, tener todo armado. Pero ya estaríamos... Ahora, esto es una cosa que no trascendió demasiado durante todo ese proceso de gestación. Sí, bueno, no sé, ¿no? El tiempo de gestación fue largo. Incluso en un momento teníamos contratos. Nos pidieron cargos genuinos. Ahí fue más complicado, pero ya estamos ahora con cargos genuinos. Y luego hay que tener los nombres. El país está sin pediatras. Sí, sí, sí. Ni te cuento terapistas pediátricos. El país. Así que bueno, ya culminando con este proceso. Yo le voy a mezclar el tema estrictamente técnico de su actual cargo con lo que usted quiere ser. Que usted está en la segunda en la lista de cabezada por Omar Melotti. Sí, te puedo decir por qué. Y bueno, ahí tiene posibilidades por ahí de que los médicos ganen más. Es un gran tema, ¿no? Exacto. Y ¿sabés por qué acepté? Fue una conversación con el gobernador que nos apoyó muchísimo. Muchísimo. Porque vos, hoy es fácil contar la historia. La voy a contar la historia cuando yo en enero le empecé a decir, se viene algo que no me gusta. Y recién entrábamos. Y era Secretaría de Salud. Y en febrero le empecé a mostrar escenarios. Y dije, no me gusta lo que viene. ¿Usted se refiere a la pandemia? A la pandemia. Claro. Y me escuchó. Y empezamos a hacer compras. Y empezamos a armar. Y yo recuerdo un día, ya estaba todo cerrado en marzo, tipo abril, ponele. Cuando acá no había casos. Y todos me miraban y decían, ojalá tengamos que quemar todo. Decía yo, ojalá nunca venga. Pero si viene hay que estar preparados. Y vos sabés que vino. Y cómo vino. Y cómo vino. Y estábamos preparados. Bueno, ahí debemos decir que nosotros sanitariamente, bueno, nos fuimos anticipando. Pero hubo una decisión política de un gobernador que se llamó Mar Perotti, que siempre estuvo al lado nuestro. Siempre. Bueno, pasa todo esto. Yo soy médica. Sí. Me gusta ser médica. Amo ser médica. Le da una visión de la vida diferente a la que puede tener otra profesión. Sí. Bueno, ahí está. Diferente. Muy humanística. El mano a mano para mí fundamental. No he sido una ministra muy de escritorio. Me vas a encontrar en zapatillas en los barrios. Me gusta eso. Y si no sigo en esto, o sea, volver a mi hospital y al trabajo en el privado. También yo trabajo en los dos sectores. Pero bueno, la charla vino por ahí. Que en este nuevo cargo, en esta nueva etapa, podía hacer muchas cosas de las que me venía a quejar. ¿Y qué son? Hay cosas que en la gestión no podía hacer. Hay cosas que yo en la gestión quería generar más cargos para un lugar y todo eso va por ley. Quería pagar a veces unas horas extras y eso te lo observan todo el tiempo porque hay leyes en salud que son viejas. Entonces, no digo que estén mal, no digo que estén bien. Digo que el paradigma de salud cambió. Ha cambiado, sí. Mucho. Notablemente. Ni contarte el paradigma de los médicos y de los trabajadores de salud. Cambió. Cambió. Ahora, yo le pregunto. Entonces, mi idea de ir ahí es poder generar leyes, miradas, acompañar a quien esté gobernando para que pueda en salud crecer lo más posible y no tener todas esas barreras con las que yo me enfrenté todos los días. Yo le pregunto a veces en las notas a alguien que quiere entrar al Ejecutivo. Te dice, sí, yo porque en el Legislativo no puedo hacer nada. En el Ejecutivo ejecuto. Sí, es cierto. Usted me dice que es al revés la cosa. No, no, yo te digo, a ver, puede llevar adelante todo lo que quisimos o veíamos que hacía falta en la pandemia. Sí. Hicimos mucho, pero muchas veces tenés trabas burocráticas. Pero que no era el que la ponía el Poder Legislativo. La verdad que en ese sentido no tuve problema. O sea, cuando pedía algo ayudaban. Pero hay leyes, leyes que dicen que un médico después de los 40 años no puede ingresar a trabajar. ¿Cuándo estás formado? 12 años que lleva formarte. Los 40 están, a lo mejor quieren entrar recién a los 40. Además no son los 40 los de hoy. Ah, eso. Bueno, me tiré eso ahora porque es un tema que ahora tengo que pedir. Que para que puedan pasar a planta estos más 40, que son un montonazo, necesito que lo apruebe el Senado y lo apruebe el Diputado. Que obviamente ellos entienden y lo van a hacer. Pero eso lo tenemos que zanjar. Como el número de horas que pueden trabajar en el sector público. Exacto. Si los médicos son 48 y después de ahí se van a trabajar otro tanto en el sector privado. Sin duda. Si no tengo terapistas y no tengo neonatólogos. Yo en su momento, hace muchos años, fui presidenta, la primera presidenta de la Sociedad de Neonatología de esta provincia. Y desde ahí me acuerdo que le iba a golpear la puerta a la ministra de ese entonces. Y decirle, en 5 años no tenemos neonatólogos. Y tanto es así que sacamos cargos full time. Y le dimos a todos los hospitales. Y con eso atravesamos la crisis. Hoy esa gente se está jubilando. Bueno, entonces, los cargos full time es una respuesta. No sé si es la única. Pero hay varias herramientas. Se refiere por si aquel profesional que trabaja solo en el ámbito público. Que se dedica al ámbito público y tiene un salario acorde a eso que le permite vivir dignamente. ¿Tiene un extra? No, un salario por dedicarse a esto. Sí, sí. Pero si no quiero trabajar en la carrera sanitaria, que el que decida trabajar en el sector público se dedique y haga docencia, investigación, asistencia, porque tenga un sueldo que acompañe. Sí, si no es imposible. Bueno, y hoy en esta crisis, porque hace mucho, recuerdo siendo presidenta del colegio y me decían, sobran médicos. Bueno, y dicen, faltan médicos. No faltan médicos. Nos falta reubicarlos y ellos eligen especialidades de acuerdo a la remuneración y no está mal. Digo, cambió el paradigma de salud y cambió el paradigma médico. Debemos acompañar con leyes que acompañen esto y debemos acompañar a quien esté gobernando para que tenga herramientas que no frenen algunas cuestiones que uno quiere ejecutar y tener observaciones. A eso me refería. Doctora, hay también una gran modificación en la formación del profesional médico, que tiene poco que ver con, por ejemplo, cuando me formaron a mí, yo por lo que entiendo ahora, se produce. ¿Y cómo ve usted eso? Creo que hay que reverlo. No sé si coincidís. Totalmente. Totalmente. Somos de la vieja escuela. Nosotros damos anatomía, fisiología. Tocar al paciente. Tocar al paciente. La clínica soberana. ¿Cuántos se curan después de que los revisaste, hablaste y te dicen, ya me siento mejor? Sí. Si vos vas, te dicen, hacete esto y no me tocó. No me tocó. No te tocó. ¿Cuánta gente te dice eso? No me tocó. Bueno, sí. Yo cada vez que me toca enseñar, y por eso me gusta mucho estar a veces en el hospital, es eso. Es escuchar. 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 A nosotros nos gustaba escuchar los papás que me contaran. Después explicar. Después revisar. Ya tiene el 60% hecho. Sí, yo creo que hay que cambiar. También sabés que creo que hay que cambiar los años de formación. Sí. Son muchos. Tenés seis en la facultad de grado, después tenés cuatro años fáciles. Sí, cuatro, cinco años. Y algunos hacen después alguna maestría, yo las he hecho, si yo te cuento, debo haber estado 14 años en formación, es mucho. Y ese es uno, me parece, ¿no? Es uno de los elementos que hace que no haya tantos estudiantes de medicina, porque es mucho tiempo, ¿no? O que se reciben y que te eligen, anestesia, se llena, dermato ahora, ¿por qué? Esteticismo. Ah, claro. Ostalmo, otorrino, aquello que te reditúa. No lo critico, lo entiendo, digo, debemos cambiar cosas. Me refiero a aquel que hace una cuestión clínica, el pediatra. No sé cuánto tardamos un pediatra, no sabés vos. Entra la mamá, lo desnudamos, le vamos preguntando, lo atendemos, lo vestimos, le explicamos a mamá, le hacemos la receta y le volvemos a explicar. Son 40 minutos fáciles. Y eso es una boletita de acá tres meses. Con poco importe, aparte. Con poco importe, que no lo quise decir cuánto es, pero... Sí, sí, aparte. Entonces, ¿qué digo? Falta el médico, sobre el médico. No, no, tenemos que cambiar los valores en esta sociedad. Entonces, nosotros vimos el papel que tuvieron los médicos, el papel que tuvo la enfermería. A veces se enojan conmigo y yo me hago cargo del enojo, por el sueldo o por el retraso. Yo me hago cargo. Ahora, hoy de donde estoy más no puedo. Pero quiero. Usted es médica y seguramente va a llegar a una banca por su ubicación en la lista, etc. Pero digo, además de eso, ¿hay algún otro elemento que le preocupe? Sí, un montón. ¿Le preocupe? Ambiente. Me preocupa mucho, me ocupa. 16 de agosto es hoy. 16 de agosto. 31 grados. Sí. No es normal. Entonces, tenemos que trabajar en separación de residuos, tenemos que trabajar en lo que es economía circular, tenemos que trabajar, hay mucho para hacer. Yo estoy mirando otras provincias como están trabajando, hemos avanzado, sí, hemos avanzado mucho, nos falta, nos falta. Creo que es fundamental nuestra deuda con nuestro planeta y con el ambiente, porque eso impacta en salud. Totalmente. ¿Por qué siguen apareciendo casos de dengue? Bueno. ¿Qué le...? Tenemos poquitos minutos. ¿Qué le...? Estoy viendo que hay una nueva cepa por fanquitis. Sí, sí. ¿Qué...? Ah, no, una nueva cepa de COVID. Sí, una nueva de COVID que hay un par de casos. Bueno, te tiro las dos cosas. Hay un par de casos. Lo de COVID, sí, hay una nueva subvariante que vamos a seguir teniendo. La buena noticia es que hoy no hay en Santa Fe aún. Con más baja mortalidad, ¿no? Claro, es muy contagiosa, se propaga rápidamente, pero tiene poca tasa de internación y de gravedad. Ahora, de cualquier manera, la buena noticia, que a veces nos olvidamos de darla, es que esta provincia hoy tiene laboratorios de biología molecular en todas las provincias. Me refiero, porque no había. En Rafaela, en Reconquista, en Venado Tuerto, en Granadero, Baigorria, en Rosario, en todos los hospitales. En el Provincial, en el Centenario, en el Baigorria, toda la provincia, en una red de biología molecular. Así que inmediatamente lo hacemos, pero además tenemos secuenciación genómica. Entonces, ya estoy haciendo secuenciar las muestras, estas últimas, secuenciámelas. Me informaron, no apareció la nueva cepa. Eso hoy lo hacemos. Entonces, que la gente sepa que se están haciendo muchas cosas. Exactamente. Vos me preguntabas por el estreptococopiógenes. El estreptocopiógenes, sí. El estreptocopiógenes. Entonces, pasó algo. 2019 era un mundo. 2020, 2021 estuvo la cuarentena, la pandemia. No tuvimos bronquiolitis. No tuvimos. No hubo cincisal respiratorio. No hubo casi meningitis. Entonces, claro, 2022 empezó a aparecer más de todo. No es que hubo un brote en 2022. Volvimos a la normalidad. Yo revisé los números, volvimos a la anterior. Pero sí emitimos una alerta en diciembre del 2022 porque vimos casos de estreptococosia. Estreptococos, digo, la gente es la típica faringitis. La garganta roja, a veces con puntitos blancos, muy mal estado general, mucha fiebre. Si los hisopamos y hacemos el exudado, estreptococos, penicilina o amoxis. Pero habíamos casos de estreptococosias invasivas. Hay un número que se dan, pero excedían el número. En menores y en mayores. Explica qué significa invasiva. Invasiva, claro. Que hacían una sepsis, hacían un cuadro infeccioso general. Con meningitis, con claudicación de todos los órganos y tuvimos muertes. Nosotros dimos una alarma, sí una alarma, en diciembre, porque vimos todos estén atentos. Un síntoma de exuden y si no, penicilina. Nación nos sacó hace poquito a eso. Nosotros ya lo vimos en diciembre. Lo vimos en diciembre. Y tuvimos un piquito que fue diciembre, esperate que me acuerdo, por semanas epidemiológicas. Lo tengo porque los voy siguiendo enero, febrero y luego bajó. Y ahora algunos casos suelen ocurrir siempre de estreptococosias invasivas. Consejo final, doctora, porque no estamos... Consejo final, ya te cuento. Bueno, ahora nos informan que nosotros mandamos todos los hisopados estos al Malbram. Apareció una cepa más virulenta. O sea que está dando vuelta una cepa más virulenta. Tener los cuidados. Una garganta que no nos gusta. Esto es más para los médicos. Bueno, las mamás también. Fiebre, consulta inmediata. A los médicos, un exudado enseguida. Tenemos los exudados rápidos. Y ante la duda, medicar con penicilina. Sí, hay un estreptococos piógenes que está dando enfermedad invasiva. No es para asustarse, no es tanta cantidad, pero está. Hay que estar alerta. Su jornada, creo que usted se queda aquí, ¿no? Me quedo, me quedo a charlar con los equipos, a planificar justamente por lo de la terapia. No paramos nunca. Y mañana recorro con el gobernador. Ah, claro, hiciste algo. Nos quedamos a recorrer. Sí, se lo acompañamos a hacer una serie de actividades. Y me quedo al acto aquí en Benadototo. En Benadototo. Muchas gracias, Sonia. No, gracias por invitarme. Muy gentil, ¿eh? Un gusto siempre estar aquí en Benadototo. Muchas gracias. La doctora Sonia Martorano, Ministra de Salud de la Producción.